Chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a Tu cara me suena, esto es Tu cara me suena. No pasa nada. Tu cara me suena es esto, esto es imitar, pero también reaccionar en plató y dejarte llevar por la locura. Es vivir, es sentir. ¿Por qué os atrevisteis con Tu cara me suena? ¿Por qué aceptasteis? Porque ¿quién dice que no a Tu cara me suena? ¿Me lo explicas? O sea, quien dice que no es que no entiende la esencia del programa. Y yo no es que tuviera que aceptar o no, es que yo lo pedí. Yo dije, yo quiero ir a Tu cara me suena, ¿qué hay que hacer para ir? ¿Mandaste el currículum? No, o sea, le dije a mi repre, oye, por favor, quiero ir a Tu cara me suena, mira qué tenemos que hacer. Me dijeron, mira, vente, le doy un casting, ¿quieres ir? Sí, 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 claro, yo voy. Una semana antes, vale, prepárate tres o cuatro, yo llevé cinco artistas ahí en una semana. ¿Queréis traer? Claro, venga, ¿quieres ir a por aquí? No, 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 ahora, ahora. A mí no me importa. ¿A quién imitasteis en aquel famoso casting? Yo a Ariana Grande, imité, imité, imité a Kima, a Karol G, no sé, a varios. Yo te lo voy a decir, yo imité a Britney Spears, a Ana Torroja, a Rosalía, a Camila Cabello y a Kurt Cobain. Ah, pues todos igualitos. Sí, pero ves, le dio muy bien, le dio un aliado. Antes de empezar a Kurt Cobain le dije, mira, este no se me da bien, pero es para que veas que yo me atrevo con todo. Muy bien, porque esa es otra cosa, ¿no? Todo el mundo quiere estar en tu cara, me suena, pero también da un poquito de respeto, si no me equivoco. Es difícil, o sea, realmente, si lo probáis en casa, delante del espejo, es muy difícil hacer la voz, gestos y todo. O sea, para nosotros es un gran sacrificio, esfuerzo y todo, pero como nos encanta currar y nos encanta mostrar todo de nosotros y que vean lo que somos capaces de hacer, pues, para adelante. Tú quieres que yo me quede sin espejos en casa, ¿no? Tú inténtalo y ya está. Vale, bueno, yo creo que Nerea me ha escuchado cantar alguna vez, creo que no es buena idea. Nerea, ¿y tú no te daba respetillo enfrentarte a esto? Bueno, me da actualmente respeto, o sea, es como que es una cosa que coges con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad al final. Sí, yo voy a pasármela muy bien, pero yo quiero ir a hacer grandes actuaciones y aparecerme y decir, mira, yo no sabía que era buena imitadora y lo soy. Eso es lo que yo quiero decir dentro de unos meses, ¿vale? Me lo diréis todos. Me encanta cómo agarra el micro, eso es de formación profesional. Chicos, es que me encanta. Yo cojo un micro y lo cojo. ¿Os imagináis imitaros entre vosotras? Estaría guay. Te juro que me encantaría. A mí también, o sea, me encantaría. ¿Cómo sería una marisa? La menquita. Oye, por cierto, ese videoclip con esas monjas, Marisabel. Dime que te gusta. Hombre, me encanta, pero me quedé shockeado. ¿Por qué? Me se antigüe, yo creo que no me se antigüe desde la primera comunión, fíjate. Pero brutal. Está muy bien. Está muy bonito. Está muy bien. Hay otro gran reto siempre del programa, que es el cambio de sexo, ¿no? El que te toca imitar a un chico, en vuestro caso. Lo peor. Eso, ¿cómo lo llevarías? Lo peor. De hecho, bueno, Nerea todavía tiene la voz más aguda que yo, pero, o sea, yo creo que es complicado, pero es parte del programa. ¿Alguno con el que te atrevieras así en principio? Pues Buzz Bunny. No sé. No sé, así como más, sí. Hasta luego, Mario. Chao, Mario. La verás que sí. Y es eso, es que yo hablo y canto como una ardilla. O sea, me refiero, tengo la voz muy aguda. ¡Wow! Me encantaría hacer admin y las ardillas, ¿te imaginas? Bueno. ¡Wow! Eso sería muy chulo, ¿eh? No lo había imaginado. Eso te ha quedado muy de doblaje. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, claro, me preocupa un poco el momento de cambio de sexo porque no tengo voz grave. Pero a la vez me apetece, pero porque me apetece trabajármelo y decir, lo he logrado. Era lo más difícil y lo he logrado. O sea, que pedimos un mica. No, ojalá hacer uno con voz grave, de verdad, y que me salga bien. Pero si no, mica lo podemos hacer, o Adam Levine, ¿no? Muy bien. Ojalá así. A ver, a mí tu cara me suena, me gusta mucho, pero lo que no me gusta es cuando venís aquí y me decís, no, yo no quiero ganar, esto es para pasarlo bien… ¿Por qué no quiero ganar? ¿Por qué no? O sea, que si quiero ganar… No. Espérate, yo me explico. Sí que quiero ganar, obviamente, pero también quiero… O sea, yo ganando alguna gala para donarlo, me quedo tan a gusto. Vale. Y cogiendo experiencia, aprendiendo. Y si se pueden convertir los compañeros en familia, pues mejor que mejor. Qué bonito. O sea, a ver, hombre, claro que me encantaría ganar, ¿no? ¿Qué quieres? Hay que ganar un poquito. Hay que ganar algún programa en la vida, ¿no? No, me gusta mucho. En la llamada ganas todas las noches. Muchas gracias. No, pero aparte es eso, yo lo que de verdad quiero es hacer muy bien las actuaciones, aparte de pasármelo bien, que eso doy por hecho que va a pasar. O sea, puedo hacer esto y soy capaz de hacer esto. Ya, quien gane o no, realmente, o sea, es un programa que no elimina, es súper guay. Eso sí. ¿Sabes? No nos van a echar, ¿sabes? Esto está muy bien. ¿Tú sabes de lo que hablas? Claro, yo sé lo que es, que te desahucien de tu casa, ¿sabes? Te echan de tu hogar. Oye, ¿y a alguien que os apetezca traeros de... traete un amigo? Yo a Blas Cantó, me encantaría. ¿Qué guay? Después de 15 años, cantar juntos en un escenario sería la bomba. Claro que sí. Y encima hay compañeros sobrevisivos. Hombre, claro, por eso que me encantaría, él lo sabe. Si puede por agenda, se vendrá. Vale. Y si me toca un dúo, claro. A mí me encantaría traerme algún compañero de OT o alguna compañera de La Llamada. Que claro, es que pensemos que estoy rodeada. Está Angie, está Rocco, está Lucia Gil, está ahora Yolanda Ramos, Ruth Lorenzo. Vamos, me han invadido. Todas además han pasado por el programa. Por eso, no, no. Claro, te he dicho las que han pasado por el programa. Si es que son todas, casi. A los Javis no me los has dicho. Claro, es que los Javis no han pasado por el programa. Pero miren, los Javis se podrían venir y hacemos un trío, ¿no? Claro que sí. Bueno, muy rápido. ¿Quién creéis que es el enemigo a batir, por decirlo así? ¿Quién creéis que lo va a petar con las imitaciones? Nerea. ¿Quién? Nerea. Nerea, Nerea. No, hombre, no. No, no, mira, no, todavía. O sea, es súper pronto para saber quién. Cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su valor y cada uno es diferente. Pero obviamente es súper pronto para saber quién puede imitar mejor o no. Quizás en la tercera gala ya... Sí, es que es eso, al final nos podemos medio conocer lo que hacemos cada uno en nuestro trabajo y tal, pero no hay ningún imitador. Entonces, al final no sabemos cómo imitamos. Pero di María Isabel, que ya te ha dicho a ti. María Isabel. La abuela ha dicho a Vani. Sí, o sea, no, yo quería hacer de más Vani, no, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.